Estoy solo Un día muy triste Creía que nunca yo iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño he empezado a quitar mi dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Me siento feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos Con tu amor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Me siento feliz Me siento feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó La felicidad La felicidad Gracias a ti Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Estando contigo Hoy soy muy feliz Yo nunca te olvido Hoy soy muy feliz Estando a tu lado Hoy soy muy feliz Te quiero mi vida Hoy soy muy feliz